¿Por qué digo un café americano? Ya les voy a explicar. Voy a tratar de no moverme, porque cuando veo puestos editoriales en las redes sociales como es vertical, me salgo de aquí, me salgo de allá. ¿Cuál es, entre otras, la labor de un presidente? Bueno, entre otras, entre muchísimas otras, la labor de un presidente es mantener unido al país que gobierna, al país que lo eligió, a los que votaron por él y a los que no votaron por él, porque ese presidente pertenecía o pertenece a un partido en el momento en el que fue escogido por los ciudadanos, pero después que es escogido como presidente y es investido como presidente, ahora es el presidente de todos los residentes, ciudadanos y habitantes de ese país. Ese es el caso de Joe Biden. Cuando en las destacadas del día calificábamos de insólito el hecho de que el presidente Biden se una, se sume a la huelga de los trabajadores automotrices. Incluso quisimos hasta copiarnos del muy conocido presentador de televisión que fue uno de los pioneros de la televisión española en Estados Unidos, Enrique Gratas, cuando hacía el programa ocurrió así, que decía patético, tal cosa y tal cosa. Bueno, insólito, el presidente de los Estados Unidos se une a la huelga de trabajadores automotrices. Y con esto no queremos decir que los trabajadores automotrices tengan o no tengan razón. Pero un presidente no puede unirse a la huelga de los trabajadores automotrices como tampoco se puede unir a la empresa a la que le están haciendo la huelga. El deber de un presidente es mediar o designar a un mediador que los hay y muchos del Departamento del Trabajo, un experto en resolución de conflictos, para que se siente con las partes y busquen un acuerdo. Porque cuando la industria automotriz de este país se paraliza, las consecuencias económicas son realmente desastrosas. Este desatino de este señor presidente de los Estados Unidos puede costarle muy caro a la industria automotriz. Este populismo, muy al estilo de las peores bolserías que hizo Hugo Chávez. Pero Hugo Chávez tenía un objetivo que era destrozar la empresa privada. Y ese era su objetivo. ¿Y por qué? Bueno, porque es socialista, comunista, no quiere nada con lo privado. Pero en la cuna del capitalismo, donde la empresa privada es el motor principal del desarrollo, el generador de empleo, el sustento de la clase media, el presidente de los Estados Unidos se va a una huelga como cualquier piquetero socialista. Bueno, se me provoca llamarlo el presidente obrero, pues, al estilo Nicolás Maduro. El presidente obrero automotriz, con un megáfono en la mano. Bueno, señor presidente, lamentablemente esto que yo estoy diciendo, usted ni lo va a ver ni lo va a escuchar. Por cierto, la jefe de medios hispanos de la campaña de Joe Biden para la reelección es una venezolana. Sería bien bueno que se lo traduzca a María Carolina. María Carolina, ¿qué se llama ella? María Carolina, tradúcese. Dile que un venezolano que se hizo ciudadano americano, que respeta y agradece a este país que le haya abierto las puertas. Le dice que los presidentes no dividen, que los presidentes no toman partido por una parte o por otra, que los presidentes unen a sus países. Entonces, un presidente que toma parte por una de las dos en un conflicto, un presidente que lejos de unir, busca dividir, termina destruyendo al país. ¿Es esa la intención suya, señor presidente? Y si usted no merece ir a la reelección, entre otras cosas porque se les está averiguando algunos de sus comportamientos suyos y de su hijo y ahora está demostrando que usted no tiene ninguna intención de mantener unido al pueblo americano, sino separarlos entre buenos y malos, entre obreros y empresarios, entre ricos y pobres, entre los que están conmigo y los que están contra mí. Y si es así, no merece ser reelecto como presidente. Y los que votaron por usted, lamentablemente, se equivocaron. Así que, tómese una coladita cubana, un café americano o un expreso y espérese que se le enfríe el otro.